Salto de frayla Salto de frayla Salto de frayla Salto de frayla Poco a poco Estamos avanzando Aquí con los amigos Tenemos peques de rey El otro razon Se había metido Sí, sí, sí Yo me di cuenta ¿Está prendido tu boca? Si, no, que estoy grabando eso. Ah, está grabando. Vete para adentro y saca. Vete para adentro y saca. Vete para adentro y saca. Ahí. Hice el pescador con él. Aquí se está manejando. Vamos que esconde bajo la boca. No. No, eso fue cuando él tiró. No, lo que pasa es que se ha metido en la redija, ¿no? En la redija de la piedra. Chicos, déjenme grabar un poquito. ¡Grabá, grabá! Saca de barrio y sale. Mira la cantidad de pecado que estamos sacando. Miren, familia. Mira, a ver, se llama Pejerrey. Silverside en inglés. Viene, viene, viene. Allá viene, allá viene uno. ¿Quién está sacando ese? Está chiquitito, pero está bueno. Eso es para comerlo con todas las tripas y escamas y todo. Y seguimos en la cosecha. Salto de frailes. Lima, Perú. Salto de frailes. Lima, Perú. Caramba. Es una coca.